Los consejos o pistas de forma nos permiten controlar la transformación de los objetos, pues Flash muchas veces no realizará transformaciones más lógicas. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo y cómo solucionarlo. Partimos de una interpolación de forma ya realizada, que convierte un triángulo en un cuadrado. Veámosla. En el primer fotograma tenemos el triángulo. Y en el último, el cuadrado. Ahora vamos a ver cómo ha realizado Flash la transformación. Para ello veremos alguno de los fotogramas intermedios y observaremos que la transformación no parece seguir ninguna regla. Comencemos por el principio. Hemos podido observar que el triángulo se arrugaba a la vez que giraba para convertirse en un cuadrado. Parece una transformación hecha de cualquier manera y no precisamente de un modo elegante ni profesional. Vamos a insertar ahora pistas o consejos de forma para que la transformación se realice tal y como nosotros queremos. Estos consejos de forma siempre deben insertarse en el fotograma inicial de la animación. Vamos a situarnos en él. Ahora insertaremos el primer consejo o pista de forma. Hacemos clic en el menú Modificar. Seleccionamos Forma. Y hacemos clic en Añadir consejo de forma. Aparece un círculo de color con una letra en su interior. Las letras nos servirán para distinguir un consejo de forma de otro. El color rojo indica que el consejo de forma no está bien situado, pues solo pueden colocarse en los bordes de los objetos. Vamos a mover el consejo de forma A hasta un extremo del triángulo. Lo seleccionamos haciendo clic sobre él con el botón izquierdo y lo arrastramos. Ya lo tenemos en un extremo. Ahora debemos ir al último fotograma donde Flash habrá colocado otro consejo de forma A y situarlo en el punto que creamos. Tras editar el consejo de forma A en el fotograma final, habremos conseguido que el punto señalado como A en el fotograma inicial acabe situado en el punto señalado como A en el fotograma final. De este modo, no permitimos que Flash realice la transformación libremente, sino que tiene que mantener ciertos puntos en su sitio. Es importante entender esto, pues es la finalidad de los consejos de forma. Vamos al último fotograma. Y colocamos el consejo de forma A en un extremo del cuadrado. Vemos que el consejo de forma A tiene ahora color verde. Está correctamente emplazado. Ahora colocaremos dos consejos de forma más para conseguir lo que queremos. Vamos a hacerlo y después, a la vista del resultado, comentaremos lo que hemos logrado. Vamos a hacerlo y después, a la vista del resultado. Vamos a hacerlo y después, vamos a hacerlo. Ya tenemos insertados los tres consejos de forma que queríamos. Podemos observar que estamos obligando a Flash a no modificar la parte inferior del triángulo inicial, pues si los tres consejos de forma A, B y C tienen que empezar y acabar en la misma posición, Flash solo podrá convertir el triángulo en un cuadrado de la forma que enseguida veremos. Vamos a ver cómo realiza Flash ahora la transformación de forma. Fijémonos en cómo afecta a la transformación la colocación de los consejos de forma. ¿No parece más lógico convertir un triángulo en un cuadrado de este modo? Para dominar la colocación de consejos de forma hace falta práctica e imaginación, pero sobre todo hay que entender cómo trabaja Flash. Es conveniente entender bien este proceso, pues Flash a veces realiza unas transformaciones realmente raras y es necesario insertar consejos de forma.